Hola, Ana Luz Ramos Soto, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Víctor Juárez de Oaxaca. Estamos aquí presentando la obra Propuestas de Política en Regiones y Municipios de Oaxaca. Es el segundo tomo de una serie que hemos sacado con el Instituto Politécnico Nacional, precisamente de estudios del Estado de Oaxaca, con otros coautores que han escrito en esta obra. Vienen trabajos de Huatulco, trabajos de Ocotlán, trabajos de Valles Centrales, un comparativo con otras regiones y estudios sobre el agua. La formación de miles de estudiantes universitarios. El presentar este libro de Ciencias Sociales es el vincular a los ayuntamientos, al problema del municipio libre con los estudiosos investigadores de esta parte del conocimiento humano, las Ciencias Sociales. Por eso, para mí, estar acá con los estudiantes, con los maestros, los doctores, con el propio rector universitario, es un orgullo estar en esta Universidad Autónoma de Víctor Juárez de Oaxaca.